Es plena zafra del tomate en la mini-industria Santa Isabel. Aquí se procesan las cosechas de campesinos del municipio Cienfueguero de Lajas. Estamos promediando casi toneladas y pico, porque no metamos con un solo equipo. ¿Diario? ¿En dos turnos de trabajo? En dos turnos de trabajo. Ahora a las tres de la tarde empieza un turno. En el municipio hay una cosecha de tomate fuerte y de vegetales como por tomate, que nos ha permitido un plan de enero de 16 toneladas. Hemos logrado tener ya producido a 19. Más de 900 toneladas esperaba procesar en una de las dos campañas más grandes cada año la empresa provincial de la industria alimentaria, pero el alto precio de adquisición de la verdura, superior a los 20 pesos por libra como promedio, no tuvo, como en otros años, diferenciación en el costo de la fruta que va a las industrias y han logrado procesar solo unas 170 toneladas. Por consiguiente, se encareció además el precio de venta en puntos, ferias a las empresas, comercio y otros destinos sociales. Contrataciones directas con productores han sido la vía más expedita y económica para disminuir costos en las cuatro miniindustrias en funcionamiento, donde se emplea a plena capacidad del equipamiento adquirido en Europa por proyectos de desarrollo local para el procesamiento de otras frutas y vegetales de estación. En la Crucencia de los Molinos, el tomate que ahora les ocupa todo el tiempo, no ha sido su única opción. Ya llevamos 24 toneladas de producción, de ellos hemos hecho puré de tomate, hemos hecho turrón de coco, croquetas de yuca. Tenemos salsa caribeña de arroz de dos toneladas, tenemos dulce de fruta bomba enlatado y en bolsas de arroz de dos toneladas, casi dos toneladas también, cola incurtida, dos toneladas y media y media tonelada de tomate incurtido. Alternativas que sustentan utilidades en el caso de la miniindustria lajera, superiores este trimestre a 180 mil pesos. Esquivar la obsolescencia tecnológica de algunos de sus viejos equipos para conseguir elevar rendimientos es otra disyuntiva. Ese equipamiento está funcionando desde el año 1998. Tuvimos que cambiarle el enchape de la parte inferior del domo de la cadera porque se deterioró por la humedad. También la boquilla con que trabaja el quemador es de 5 galones y se la cambiamos por uno de 3,5 que trabaja con un cijo y un ahorro de combustible. Otra innovación es la máquina de moler con paletas de forma helicoidal que optimiza el aprovechamiento de las frutas como el tomate, ahora en pico de cosecha, y del mango, que esperan sea, como cada año, otra de las grandes campañas de una industria alimentaria que sortea carencias y altos precios de materias primas para seguir produciendo. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.